Vale, pues buenas tardes a todos, soy TraxWords y bienvenidos a un gameplay de Ancient Relics. Vamos a echar un vistazo a las novedades que trae este parche. Y estoy en una partida ya un poquito avanzada, como veis que llevemos muchos años, pero bueno. He dado con un yacimiento arqueológico y ahora vamos a hablar de él, ¿vale? Vamos a ir dándole a Play de momento, tranquilamente. Yo os voy a enseñar, ¿vale? Si vamos a la pestaña de Tradiciones y Reliquias, bueno, efectivamente veis que ya se llama Tradiciones y Reliquias, ya no solo Tradiciones. Aquí abajo a la derecha tenemos las Reliquias, ¿vale? Y con algunos eventos he podido encontrar artefactos menores. He encontrado tres con los que puedo hacer varias opciones. La primera, vender a coleccionistas privados. A cambio de un artefacto ganaríamos 500 de créditos energéticos, que está muy bien si nos vemos mal. Como veis ahora estoy perdiendo bastante energía. Podría verme forzado a tener que vender algún artefacto menor. Podemos proclamar revelación religiosa, que ganaríamos puntos de unidad. Ojo. Y ganaríamos atracción de éticas espiritualistas por dos artefactos. Y celebrar diversidad, finalmente, que ganaríamos también unidad y atracción de éticas xenófilas. Y finalmente exhibición de museo, que sería desbloquear una decisión planetaria. Que lo que haríamos sería mostrar a la gente la gloria de los artefactos que hemos encontrado, ¿vale? Entonces... Vale, estoy colonizando por aquí. Como veis estamos, sin más, haciendo una partida normal. Pero ahora que he encontrado un yacimiento arqueológico. Que vamos a verlo, ¿vale? Entonces, para extraerlo, yo entiendo que voy a necesitar tener esto bajo mi propiedad. Nada que comunicar. Entiendo que voy a tener que estar bajo mi territorio. No lo tenemos realmente lejos. Tenemos que coger solo dos galaxias. Solo dos sistemas más, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, sin ninguna duda, va a ser construir bases estelares en esa dirección. Y mientras tanto voy a traer aquí a otra nave de construcción a ir construyendo por aquí. Voy a dejar un poco el sonido del juego, perdón. Vale. Y lo que quería hacer por aquí era ampliar el puerto estelar. Pero no tengo, no tengo aleaciones. Así que nos vamos al mercado. A ver, ha salido una aleación, perdón. Una anomalía. Vamos a dejarla por ahora. Es muy difícil de sacar. Vamos a vender, vale, típico evento. Vamos a vender unos cuantos minerales. Y vamos a comprar unas cuantas aleaciones, ¿vale? Vale, y con esto es que quiero hacer aquí un sistema comercial. Para que recolectar todos los créditos de energía que estamos por aquí perdiendo, ¿vale? Es que vamos a mejorar esto. Mientras tanto, que se vaya creando el resto, ¿vale? Me danas científicas las tengo paradas. Pero ya tengo la exploración automática. Así que vamos a colocarla, sin ninguna duda. Y que sigan investigándose. Me gustaría mandar una por aquí abajo. Que la tengo sin investigar. ¿Vale? Y así a priori, pues, tengo muchas ganas de ver el yacimiento arqueológico este. Este sistema contiene al menos un yacimiento arqueológico. Vale, te lo indica directamente. De hecho, sale un mensaje avisándote. De que has encontrado un yacimiento arqueológico. Así que, muy sencillo en ese aspecto, ¿vale? Solo que entiendo que necesitaremos un investigador. Veremos, 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 veremos. Porque aquí no pone nada especialmente en plan... Iniciar excavación, ¿vale? Incluso sin instrumentos es posible ver los restos de grandes conurbaciones en Ibaka III. Está claro que allí vivió una civilización muy avanzada. Pero en la actualidad no hay señales vitales ni electromagnéticas compatibles con una sociedad tecnológica. El planeta puede estar muerto. Habrá que bajar para descubrir algo más. Y esto se llama el Gran Heraldo. Vale, capítulo 1. Hay que asignar un científico. No puedes excavar yacimientos arqueológicos fuera del imperio. Vale, perfecto. Pues confirmamos. Vale, fe en la ciencia que nos da mantimiento reducido de algunas poblaciones. Vamos a ver si vamos a coger... Estoy por coger ascenso tecnológico, la verdad. Mundos sagrados... Creo que va a caer el ascenso tecnológico. Sí, venga. Vamos a pillar ascenso tecnológico, no acceso. Que casi nunca lo pillo. Así que ahí lo tenemos. Vale, para BIM es nuestro y puedo ya hacer aquí una base estelar. Nos falta un poquito de unidad. Vamos a ir moviendo la nave de construcción. Y muy pendiente de que termine la nueva base estelar. Cuando termine el nuevo mes. Enseguida podemos hacer el puesto espacial en Ibaka. Y enseguida empezaremos a investigar. Voy a tener que crear un nuevo investigador. Que me va a costar probablemente 200 de gritos energéticos. Lo cual es bastante pasta. No os voy a engañar. Puedo ya. Encuentro en C-Symbal. Alienígenas. Vale, hacemos el puesto. Vale, y vamos completando por aquí cosillas. Voy a proceder con compañía de comercio extraterrestre. Y hemos encontrado un nuevo yacimiento. Objetivo desde la órbita se llama. Vale, pues tenemos otro aquí en Crestin. Tenemos que tratar de quedárnoslo también. Poco a poco porque como veis no es que tenga mucha influencia. Pero bueno, el objetivo es un poco ver uno de ellos. Vale, más investigación en tecnología. Vale, vamos a ganar minerales por mineros. Vale, está a punto de terminar aquí esta colonia. Que como la termine, como veis tiene un montón de distritos generadores. Vamos a automatizarla, ¿vale? Vale, hemos terminado en Torel. Vamos a construir en Parabim. Y hemos terminado con la base estelar. Vamos a construir aquí. Bueno, aquí de momento nada. Pero aquí voy a construir un centro de comercio. Quiero hacer dos. Ahí va. Acabo de pulirme. Ah, no, vale. Pero aquí ya lo habíamos gastado. Perfecto. Vale, vale, vale. Eso, tendremos que comprar un... Tendremos que comprar un científico. Y esto me gustaría ocuparlo también. Pero como veis estoy un poco mal de recursos, ¿ok? Vale, hemos terminado con Ibaka. Puedo ponerme aquí a construir estaciones. Pero lo que quiero ver, y queremos ver todos, es el distrito. Has generado un científico para iniciar la excavación. Vale, puedo mandar alguno que ya tenga. O supongo yo que puedo crear uno. Entonces me vengo a la pestaña de líderes. Y recluto un nuevo científico. Alguno que tenga algún bonus. Bonus de velocidad de investigación de nuevos mundos. Velocidad de investigación de anomalías. Vale, pues no hemos tenido suerte. Voy a pillar al más joven. Este mismo. Vale. Estamos fastidios de energía, como podéis ver. Pero bueno, vamos a Ibaka. Ver yacimiento. Y... No me deja colocar al nuevo. A ver. Parece que no me deja colocar al nuevo. Vale, tengo que poner uno de los principales. Entiendo. Pues voy a poner que está ayudando en la investigación. Supongo que es el más útil realmente. O no. Vamos a colocar este mismo. Vale. Velocidad de investigación de manipulación de campos. Y terco. Ok. Dificultad 2. Cada capítulo de un yacimiento arqueológico puede tener un valor de dificultad diferente. Que reducirá las probabilidades de obtener unos buenos resultados al final de las fases de excavación. Bonificación de habilidad. La bonificación de habilidad aumenta la probabilidad de obtener buenos resultados al final de las fases de excavación. Vale. Colonia recién fundada. Y pistas. Las pistas representan la información que has encontrado sobre un capítulo en una excavación arqueológica. Vale. Y no puedo ver el progreso. 90 días. La siguiente fase termina dentro de 0. Vale. Recordad que funcionan un poco como los asedios del EU4. ¿Vale? Que hay diferentes fases y tal. Ok. Bueno. Pues hemos terminado de colonizar Zorf. Y vamos a venirnos aquí. Automatización. Y lo quiero convertir en un mundo generador. ¿Vale? Y ahora esto ya debería funcionar solo. Nos podemos olvidar de este planeta que simplemente se va a dedicar a generar energía. Que por cierto. Vamos a investigar esto. Por cierto. Vamos a vender un poquito de minerales. Para no morirnos. Y vamos a colocar la investigación de Kratos por técnicos. Perfecto. Mira. Justamente eso nos viene bastante bien. Vale. Perdonadme que pierdo la zapatilla. Vale. Y me puedo hacer un módulo más aquí. Aquí vamos a poner otro centro de comercio. Claramente. Y podría hacer... Podría barrar. Debería hacer más corbetas. Vale. Obviamente este planeta se desarrollará a lo largo del tiempo. Pero eso simplemente lo hemos automatizado. Y esto funcionará solo con un mundo generador. Dedicado a hacer créditos energéticos. ¿Se puede ver un progreso de la excavación? Parece que no. Así a priori. Planetas sucursales. No, no hay. Molaría que se viera como un progreso. Como los asedios del EU4. Eso estaría guay. Así como primera impresión. Vale. Y tengo... Desempleo aquí. Vamos a hacer un distrito generador. Vale. Las corbetas ya sé que están atrasadas. Vale. Y esto está avanzando a 90. ¿Por qué no avanza? Oportunidad de avance en EA. ¿Por la dificultad? Porque es difícil, quizá. Tendría que colocar a un científico mejor, probablemente. Que sí, que esto me da igual, coño. A ver. Probablemente tendría que colocar a un científico mejor. Nivel 3. Nivel 4 este, por ejemplo. Tampoco hay posibilidad de avance. Pero eso tiene 2 de dificultad, ¿no? No debería ser tan complicado. Crestín, por desgracia. No lo podemos ver. Tío, pues... Qué putada, ¿no? Handshake Protocols. Me hace mucha gracia eso. Vale, vamos a quedarnos esto. Entonces... ¿No hay forma de acelerar esto? ¿Por qué no me da información de qué es lo que necesita para poder avanzar? Quizá deberíamos buscar un científico que se le dirá especialmente bien. Se me ocurre. Porque esto no lo voy a poder pillar, ¿no? ¿Puedo pedirle acceso? A ver. Pacto comercial. Es que vincular sensores no es... Vale, pues se me ocurre que encontremos otro, pero... No entiendo si es mala suerte. Ah, mirad. Ojo. Oportunidad de avance menos 10%. Bonificación 10. Vale, está avanzando ahora, ¿eh? Vale, recordad que es como un asedio, ¿ok? En 21 días... No va a avanzar. Vale, ahora lo podemos ver. Vale. Refleja la oportunidad de que tu científico haga un avance durante la exclamación del yacimiento actual. Ojo. Vale, aquí ha habido un... Está progresando en el capítulo 1, ¿ok? Vale, está el 10% ahora. Cuando acaba una fase se tira un dado de 1 a 10. Al terminar se le suma una modificación... Al resultado se le suma la modificación de habilidad y las pistas. Y después se resta la dificultad. Vale. Y va añadiendo pistas. O sea que cada vez va avanzando poco a poco. Ok, diario de excavación. Esto supongo que es el resultado previo. Ha sacado un 12. Una tirada de 10. Unificación de habilidad 4. Y menos 2 por dificultad. Y ha generado 2 pistas. Ok, ok, ok. Y esto lo vamos viendo. A ver. Aquí ha salido una mal. Y no ha generado pistas. Ok. Vale, vale. Mola. No sé por qué ha tardado en empezar entonces. Pero bueno. Vaina de construcción. Vamos a construir aquí lo que podamos. Y tú me gustaría que vinieses aquí a hacer un puesto estelar avanzado. Vale. Y como vamos de aleaciones. A ver si puedo comprar y... Colonizamos este planeta de aquí también. Que es un 22 casillas. No está nada mal. Nada, nada mal. Las cosas como son. Vale. Vamos a comprar aleaciones. Voy a vender un poquito de comida. Y un poquito de minerales. Y vamos a comprar aleaciones. Vale. Vamos a generar una nueva colonia. Mirad. Esto es nuevo también. El botón de randomizar. Los nombres de los planetas. Vamos a llamarlo... Luzgul. Por ejemplo. Investigación completa. ¿A dónde? Aquí que nos falta. No sé. Vamos a poner mantenimiento de naves atracadas de momento. Vale. ¿Cómo va esto? Vale. Está el 30%. 40%. Hay más probabilidad de que termine el capítulo 1. Entiendo. A ver cómo de largo es esta también. Vale. Rendimiento de estación de investigación. Vale. Vamos ganando de todo. Perfecto. Y vale. Vamos a mirar en Kiram. En Gluggrug. Se llama también este planeta. Cuando termine vamos a ver en qué se pueden especializar los planetas. Vale chicos. Que es una de las novedades también del parche. De hecho eso es gratuito para todo el mundo. Que lo sepáis. Y a ver si obtenemos algo chulo del yacimiento. Podemos mirar alguna cosilla nueva. Vale. Vamos a venirnos a Brink. Tranquilamente. Iremos construyendo por esta zona también. No tengo ninguna nave perdiendo el tiempo. Vale. Tú investiga. Guay. Vale. 60%. Vale. Es que ha ido un poco mal en 1. Pero bueno. Ahora estamos generando pistas. Fijaros que las pistas se suman al bonificador. Así que realmente es cada vez más probable que termine. 60%. Debería terminar pronto. Y ya digo. El funcionamiento es similar al de los asedios del EU4 chicos. Si os imagináis eso. Pues ya tenéis una idea bastante fina de que es esto. Para que haya una colonia nueva. 70% buenísima de minería. Así que vamos a intentar colonizarlo y especializarlo en minería. Vida vegetal depredadora. El oficial científico Wade Digg ha hecho algunos descubrimientos inquietantes en Eilcir III. La megaflora del planeta no solo está muy extendida y es de dimensiones gigantescas. Sino que además es de naturaleza depredadora. Diversas especies de plantas carnívoras aguardan con paciencia en la superficie. Liberando cebos autoaromáticos en el aire. A la espera de que se acerque una presa. Unos arcillos sensibles en los extremos de sus hojas detectan cualquier animal próximo. De tal modo que la planta se cierra alrededor de la incauta presa. Y la corroe lentamente con sus ácidos digestivos. Widdig advierte que todos los futuros colonos tendrán que mantenerse lejos de las plantas depredadoras. Ya que parecen más que capaces de atrapar a un federación traxiana adulto sin compañía. Desconcertante. Ganamos investigación en sociedad. Vale, evento de yacimiento pendiente. La arquitectura devastada, aunque bastante avanzada, alude a una especie humanoide tecnológicamente apta y a punto de viajar en el espacio. La documentación traducida y la arquitectura monumental indican que una religión o espiritualidad asentada calve en toda la civilización. El término gran heraldo se menciona varias veces. Parece ser una figura o un concepto de admiración divina y reverencia incuestionable en la sociedad. Seguimos cavando y conseguimos un artefacto menor, chicos. Perfecto. Vale, pues vamos a darle a play. Ahora comenzará el segundo capítulo. Veremos cuántos son. Vale, vale. O sea que hemos encontrado una civilización que era profundamente religiosa. Y que consiguió, o al menos tuvo la posibilidad de viajar por el espacio. Veremos en qué quedó todo esto. Claro, está. Vale, este planeta lo quiero 100%. Así que vamos a venirnos con este aquí, de momento. Vale. Y colonia recién fundada en Luguría. Vale, no es muy buena. Así que vamos a ver en qué la podemos especializar. Mundo urbano. Muy poblado con una metrópolis brillante. En que cada metrópolis llega a la siguiente. Mundo agrícola, mundo generador. Mundo forja. Procedida de construcción de fundición. También hay bonus directamente. Qué chulo. Mundo industrial. Mundo refinería. Mundo tecnológico. Mundo fortaleza. Mundo rural. Vale. ¿Qué nos podría venir bien? Refinería, quizá. Químico. Quizá refinería, ¿no? ¿Vamos a por un mundo refinería o qué? Planta química. O sea, las aleaciones. ¿Cuál es el edificio que produce las aleaciones? Fundición de aleación. Metalúrgica. Vale. Y el metalúrgico entiendo que es industrial. No es este. Es este. Mundo forja. Quiero un mundo forja. Venga. Vale. Se ha puesto, ¿no? Vale. Y lo automatizo. Ok. Perfecto. Mola, mola, mola. Vale. Velocidad de crecimiento de población. Súper necesario. Vale. Aquí hemos terminado de investigar. Esta sigue sola. Perfecto. Stareus. Aquí quiero que me construyas todo, básicamente. Ah, puestos de observación. Podemos hacer cierto. Aquí en Stareus hay dos civilizaciones primigenias. Mirad. Tenemos una aquí. En Stareus cuarto. Y en Stareus tercero tenemos otra. Así que bastante, bastante guay. Vale. Y parece que cuando termina de hacerse una excavación, te pide que interactúes de algún modo. ¿Vale? O sea, te tienes que acercar a ella y aceptar un evento o veremos si hay distintos tipos de eventos, etcétera, ¿no? Y bueno, que de momento, para el poco rato que llevo, hemos encontrado dos sitios arqueológicos. Que yo creo que está bastante bien. Sinceramente. Los quemadores. Vale. Vamos a por refinería de gas exótico casi 100%. Bueno, rendimiento de estación minera está muy bien. Vamos a sacarlo. Robolan. Vale. Anomalía. La sacamos. Vale. Y aquí claramente empezamos a crear aquí un puesto. Una estación. Y en breves colonizaremos porque este es minero buenísimo. Vamos a ir creando una... Vamos a ir creando una nave de colonización. En el astillero. Tu, tu, tu. Nave de colonia. Ahí está. Vale. Nueva... Eh... Nueva unidad. Vamos a hacer prosperidad, yo creo. Armonía, dominación... Siempre dudo con la segunda un poco, la verdad. O expansión. Sí, velocidad de desarrollo de colonia. Vamos a pillar expansión. Creo que es un poco lo suyo. Vale. Esto se ha construido. Vamos a hacer estaciones mineras. Vale. Me gustaría tener quizá una más. Digo que me gustaría tener quizá una nave de construcción más. Aunque tampoco es que saquen mucha influencia. Como para jugármela. Vale. Esto sigue 50%. Estamos seguramente muy cerquita de desbloquear el capítulo 2. Vamos a ver qué hacemos con los puestos de observación. A ver aquí. ¿Cuál es el approach? Observación pasiva, agresiva, adoctrinamiento o infiltración en cubierta. Bueno. Hemos terminado con el segundo yacimiento. Buscando entre la abundante documentación de las ruinas del planeta. A esta especie le encantaba escribir. Se preguntan. Destaca un concepto recurrente. Le llaman el testamento de presagio. ¿Vale? Y es una especie de muerte inminente que desató la paranoia y el temor en la población. Dada la naturaleza esotérica y metafórica del lenguaje sagrado. Es difícil determinar la verdadera naturaleza de esta amenaza. Pero el efecto en el psique de la especie indígena es indiscutible. Parece que miraron al cielo en busca de una intervención divina. Seguid cavando. Y hemos sacado tres artefactos menores. Vale. No necesariamente van a pedir todos. O sea, se van a llenar todos. Pero es probable, ¿no? Oh, qué chulo este arte. Mola, mola. Vale, lo voy a dejar por aquí, chicos. Así como primeras impresiones creo que están muy bien. Y vamos a seguir esta tarde en directo, ¿vale? Con esta misma partida. Así que nada más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.